Una nueva semana, una nueva semana aquí con vosotros, va avanzando abril, va acabándose abril, se nos va y enseguida tenemos aquí a mayo, aunque no lo parezca, porque tenemos fines de semana de sandales, pero después nos tenemos que volver otra vez a la ropa de invierno, esto es una auténtica locura de armario, pero bueno, como suele suceder en todas las primaveras, lo que pasa es que este año en Cantabria ha llovido y a tope, pero bueno, eso querrá decir que tendremos los pantanos llenos, que esperemos, no tengamos y no vamos a tener ningún problema de agua y que desde luego vamos a tener una Cantabria verde maravillosa, llena de flores, ya las flores en los balcones ya empiezan a romper, que estaban ahí las pobres como acoquinadas con el frío y desde luego ya da gusto, da gusto ver los balcones por Torre la Vega y da gusto ver Torre la Vega. Y de eso os vengo a hablar. Hoy viene a estar conmigo y está conmigo en este set nuevo, en este plato nuevo, que ya veis que poco a poco iréis viendo que va, va, va cogiendo elementos nuevos, ya le estáis viendo ahí. Hoy tengo conmigo pues a alguien muy conocido por los torrelaveguenses, muy conocido por todos, amigo, amigo y muy querido además, de una familia muy querida para mí y que desde luego para mí es un placer, ya he tenido más entrevistas con él, no me había venido nunca a ver a qué me cuentas aquí al plato, de lo cual estoy encantada y sobre todo por la noticia que trae, una noticia que a los torrelaveguenses nos tiene emocionados desde el martes, desde ese martes por la tarde, tarde-noche que estábamos viendo el Pleno Municipal en directo por esta cadena y no se nos pusieron los pelos de punta, todavía ahora mismo se me ponen de emoción de saber que nuestra ciudad va a seguir avanzando, que no se va a quedar en el tren de cola nunca mejor dicho, que la integración ferroviaria, que ese cambio total de ciudad, de una ciudad más sostenible, más cosmopolita, más moderna, más ciudad para los ciudadanos se va a producir, algo ansiado durante años, que muchos, muchos todavía creían, y hay algún incrédulo todavía por ahí, que creían que no se iba a producir y que era imposible que los partidos políticos llegaran a un acuerdo sobre ello y desde luego, como muchas veces, y alguna vez lo he dicho a él, a veces los políticos tienen que bajar a la calle y ser ciudadanos, dejar un poquitín esa mente política y ser ciudadanos, y desde luego todos, o prácticamente todos, han decidido que el soterramiento de las vías se lleve a cabo, que se firme el acuerdo, que se va a firmar este viernes con el ministro de Fomento, con Íñigo de la Serna, y desde luego una de las noticias históricas, al menos para mí, históricas para nuestra ciudad. Estoy con Javier López Estrada. Hola Javier. Hola, ¿qué tal Asun? El cariño y el afecto es mutuo y lo sabes. Bueno, Javier, claro, pensamos que todo el mundo le conoce, y bueno, pues Javier además le ves tan alto, que cómo no lo vas a ver si en cualquier sitio sale por encima de todo el mundo casi, además tan alto y tan guapo encima, pues hay mucha gente que claro que dice, bueno, pues sí, pues el teniente alcalde, pero a lo mejor no le conoce tanto. Javier pertenece a una familia muy conocida en Torralavega, unos padres Pilar, Estrada y su padre Francisco Javier López Marcano, creo que no tengo mucho más que hablar de él ni de decir de él, ha mamado desde casa, desde siempre la política, ha mamado el regionalismo, ha mamado el que había que salir, que salir a la palestra. Él nació en 1981, como es tan joven todavía se puede decir, está casado con Leticia, con una chica preciosa, tienen dos niños, dos niños, bueno, de película, porque es así, de película. Al niño le vi el otro día en la folía contigo, que iba contigo en el barco, etcétera, etcétera, y que le tenía allí Miguel Ángel y ahora le tenían allí muy de la mano. Es una familia de tres hermanos, Leticia, él y Alba, tres chicos, Leticia además en Canarias, con un puesto maravilloso, hace poco que hemos tenido la noticia, y Alba, bueno, una estudiante dodal que ya, ya, bueno, ya, bueno, 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 se nos está saliendo, ¿verdad? Desde luego, una familia, y él, pues con una formación que a veces es importante decirlo, y más en los tiempos de ahora. Él es ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero técnico de obras públicas y máster, máster nos reímos porque lo del tema máster últimamente, en administración y dirección de empresas. Es secretario general de las Juventudes Regionalistas de Torrelavega, ahora ya del Partido Regionalista. Sí, ahora portavoz del Partido Regionalista. Exactamente, miembro de la Ejecutiva, de la Ejecutiva Regional, miembro del Comité Local, bueno, miembro de Ejecutiva Regional, bueno, pues eso, pues ya un hombre de peso en el regionalismo regionalismo de Cantabria. Javier, es una de las noticias, y lo demás lo decimos, y a lo mejor algunas personas dirán, qué exagerados, es histórica para esta ciudad, es histórica para esta ciudad que se haya, que se haya, en el Pleno se haya aprobado por una amplísima mayoría de todos los partidos, de los partidos políticos, y lo que nos queda es un futuro tan ilusionante para esta ciudad. Cuéntaselo a todos los televidentes, porque es que... Sí, la verdad es que es a nivel generil, a nivel de edificación, a nivel de obra civil, a nivel de transformación física de la ciudad de Torrelavega, es la obra más grande a la que podríamos aspirar, y a la que llevamos aspirando más de 70 años. Pero a nivel psicológico, a nivel sociológico, a nivel humano, es también la obra más importante a la que podemos aspirar, porque va a ser un antes y un después en la... en el estado anímico de la ciudad. Llevamos muchísimos años de una crisis económica brutal, llevamos muchísimos años trabajando por salir de esta situación, y llevamos muchos años deseando cosas que parecía que iban a ser imposibles. Sabina dice en una canción que no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Y es lo que nos pasaba en Torrelavega hablando del soterramiento. Llevamos años soñando con ello, y años los políticos prometiendo que iba a ser una realidad, y años en los que los ciudadanos veían que aquello era imposible. Esto ha cambiado este año. En el año 2017, perdón, en el año anterior, en el año 2017, ha habido dos hitos importantes, o tres hitos importantes. Lo primero, una carta que desde la corporación, firmada por el alcalde, enviamos al ministro de Fomento para decirle que una de las reivindicaciones históricas era el soterramiento para la ciudad de Torrelavega, y que creíamos que estábamos en disposición de poder solucionarlo. La segunda es una visita del ministro de Fomento, en la cual se compromete a financiar con el 50% del presupuesto las obras de integración ferroviaria, si nosotros como ayuntamiento y con la participación del gobierno de Cantabria conseguíamos el otro 50%. Y la tercera clave es cuando el presidente del gobierno, Miguel Ángel Revillá, se compromete con nosotros, con los tralabenses y conmigo personalmente, en aportar el 30% restante. A partir de entonces es cuando empezamos ya a ver que todo puede ser una realidad, cuando ya empezamos eso en las redes sociales o en nuestras apariciones en público, a decir, vamos a ver, sin lanzar las campanas al vuelo, pero esto puede salir. De principios del año 2017 hasta hoy, han pasado prácticamente un año, y con la firma del convenio este viernes y con la aprobación el pasado martes, yo creo que ya está todo encarrilado. Va a ser una obra difícil porque no nos podemos engañar que el sacrificio que va a hacer la ciudad durante esos 24 meses de obra va a ser sacrificios importantes, polvo, ruidos, cambios en los itinerarios del tráfico, cambios en los itinerarios personales, peatonales, perdón, un sacrificio importante que puede ser prescindir de la acera de la parte norte de Bulevar Ronda, desde el río Besaya hasta el dono de la inmobiliaria, pero ya le hemos transmitido a Díaz y al Ministerio de Fomento que el compromiso de los torralabenses con esta obra y de la corporación es total y que sabemos que vamos a tener que hacer esfuerzos, pero estamos dispuestos a ellos. De todas maneras, a ver, las grandes obras que se han producido dentro de la Vega, como por ejemplo Bulevar Ronda, etc., ya sabemos que para estar bien hay que pasarlo un poco mal. Es decir, no cabe duda que sobre todo los vecinos que están más cercanos a esa zona, pues sí que van a tener que sufrir polvo, etc., obras, ruidos, bueno, pues eso es inevitable, pero también es verdad que sobre sus viviendas y sobre sus propiedades se va a crear una plusvalía, porque no cabe duda de que esas viviendas, que muchas de ellas estaban en una zona que aunque fueran centro, pues quedaban, mucha gente se quejaba, no, que yo al lado del tren no quiero estar, por el ruido, por lo que sea, porque no me apetece, eso ya va a desaparecer, va a quedar totalmente plano, con lo cual va a crear una plusvalía en sus viviendas y sus propiedades que también es importante, además de crear una plusvalía en la ciudad y hacernos una ciudad mucho más sostenible, que eso es lo importante. Sí, prácticamente lo que comentas, todo el barrio de Cerezo, San Gil, las casas Tortuga, toda la zona de Armando Álvarez, la zona de Paseo del Niño, Pablo Garnica, va a sufrir una revalorización económica y una mejora en la calidad de vida de sus habitantes sustancial. Menos ruidos del tránsito del ferrocarrín, menos cortes de tráfico, menos peligro. Menos peligro también, que no olvidemos que teníamos esos pasos que demasiado poco para lo que ha ocurrido, que ha ocurrido desgraciadamente alguna vez, pero demasiado poco para lo que puede haber. Y luego, lo que seamos capaces entre todos, que esa es la segunda parte de esta película preciosa, es que nos tenemos que poner todos de acuerdo en ver qué hacemos por encima del soterramiento. Ahora lo que está contemplado... A eso oiga. Claro. ¿Cuántos, encima del soterramiento, cuántos metros cuadrados van a quedar? Bueno, aproximadamente podremos liberar unos 50.000 metros cuadrados, pero habrá que ver qué vamos a hacer con ellos. Es decir, vamos a construir viviendas, vamos a construir un gran parque, vamos a construir unas zonas comerciales, vamos a construir zonas dotacionales de equipamientos como centros de salud, institutos, colegios, o vamos a hacer un poco de todo. El plan general del 84 no contempla nada, es un plan en el que los redactores tuvieron una visión espectacular del futuro de la ciudad de Torre la Vega y ese mérito del Bula Barronda se le debemos a ellos, a la gente que estuvo redactando ese plan general, pero hubo otras cosas que lógicamente ellos entendían que en el futuro inmediato lo que se desarrolla un plan general no iban a ser ejecutadas, como puede ser el soterramiento, y no está contemplado. Ahora, ¿qué pasa? Que los miembros de la corporación nos tenemos que comprometer a aprobar un nuevo plan general que sí de soporte a lo que se ejecute encima de esas vías de ferrocarril. Tenemos que decidirlo entre todos, con la participación de los torralaveguenses, y tendremos que decidir eso, qué vamos a hacer con ese gran espacio de la ciudad de Torre la Vega para conseguir una transformación. Tener en cuenta también la opinión de los ciudadanos, es decir, de diferentes colectivos, imagino que tendréis en cuenta para ver que es también lo que, no solamente lo que decía, no solo los políticos puedan pensar, o los técnicos, que al final tú eres también ingeniero de caminos. Sí, yo estoy al final en medio. Estás en medio, efectivamente, porque yo siempre he abogado que los políticos, cuando estáis en determinados puestos, es decir, para mí, y lo siento, pero lo más lógico es que un médico esté de ministro de Sanidad, o por ejemplo, como está Íñigo de la Serna, un ingeniero de caminos esté en un ministro de fomento, porque al final es algo que él puede controlar más, a pesar de que sean los técnicos maravillosos que se tienen alrededor, los que también son los que te arropan y los que al final ejecutan. Es sobre todo una ventaja para el político, para poder ejercer tu trabajo con más facilidad, porque ya lo traes aprendido de casa. Entonces, no hay que negar que cualquiera al final puede adquirir conocimientos sin ir a la universidad. Esa titulitis a mí nunca me gustó porque no me lo enseñaron en casa. Yo he tenido la suerte de pertenecer a una generación en la que nos lo han puesto todo muy fácil para estudiar, pero eso no quiere decir que tengamos más méritos que los anteriores, que lo tuvieron mucho más difícil y que lo sacaron los conocimientos a pulso. Y con la política pasa igual, los que tenemos la suerte de haber tenido una formación específica relacionada con nuestro puesto, pues tenemos al final nuestro trabajo diario más fácil, pero también tenemos que saber que nuestro papel en este juego, en estos momentos, es de político y que para hacer de ingeniero tenemos a nuestro equipo, que por cierto en el Ayuntamiento de Torralavega son buenísimos y eso es lo que nos permite sacar adelante muchísimas obras, como ahora tenemos Raimundo Cicero Arteche, tenemos José Gutiérrez Alonso, acabamos de terminar el asfaltado de la inmobiliaria, acabamos de terminar la calle Fernando Arce y llevamos un ritmo de ejecución preciosa. Ha quedado genial, por cierto, las aceras han quedado de película. Lógicamente, tenemos nuestros problemas en muchas obras, porque todos, hasta el mejor ingeniero o el mejor arquitecto cuando reforma la cocina de su casa tiene problemas, pues imagínate nosotros con la cantidad de obras que hacemos a la vez y obras tan importantes, muchas veces se tuercen, pero bueno, entendemos que los ciudadanos sean capaces de perdonarnos cuando nos equivocamos. Y ese plan, eso es lo que has hablado ahora, ese plan general, Javier, que es que llevamos esperando muchos, yo ya por mi otra vía, pues también muchísimos, tantísimos años, que es imposible llegar a un acuerdo, he tenido aquí a diferentes partidos políticos, he tenido aquí a Iván, de ACPT, etcétera, etcétera, he tenido a José Otto y a Arvide, ¿por qué es imposible de llegar a un acuerdo para un plan general para la Torre de la Vida y que estemos con un plan general de 1984? Es que en el 2018, es que es de verdad, o sea, ya sé que no es algo fácil, que es algo complicado, efectivamente que no es una cocina de una casa, aunque a veces también en una cocina no son problemas, o en un baño, pero, ¿cómo es posible que no se llegue a un acuerdo? Que algo, por ejemplo, el soterramiento que se tiene tan claro, que es en beneficio de Torre de la Vega, algo que también es en beneficio de Torre de la Vega, como es aprobar un nuevo plan, no se apruebe, no se llega a un acuerdo por parte de los grupos políticos, que ya sé que vosotros estáis a favor, no hay ningún problema, pero ¿por qué no se llega a un acuerdo? ¿A ese encaje cómo se ha llegado aquí? Bueno, yo creo que, y ya lo he dicho con anterioridad, la firma de este convenio para el soterramiento puede ser la piedra roseta que nos haga descifrar todas las claves que tenemos que sacar para que la ciudad salga adelante, y una de ellas, la más importante, es el plan general. En el convenio que hemos aprobado el martes, todos nos comprometemos, todos los que lo hemos aprobado y los que no lo han aprobado, que lo tienen que asumir también, que en los próximos cuatro años aprobaremos un nuevo plan general, que dé cabida al desarrollo urbanístico de la parte superior del soterramiento, pero que también, lógicamente, rija los destinos de la ciudad de Torre de la Vega durante los próximos años. Tomando un café podemos buscar culpables, pero aquí yo no quiero dar culpables para que al final parezca... Hombre, no, culpables, no es tratar de buscar culpables, pero lo que pasa es que me estás hablando de cuatro años, que al final están en medio unas elecciones, tenemos que ser todos responsables, con lo cual es que es que la sensación es, pues como hay en medio unas elecciones, ahora se va a quedar un poco así, después, si siguen los mismos, pues maravilloso, pero si vienen otros, a lo mejor lo dan otra vuelta de tuerca, y estamos siempre igual, pasando años y años... Yo creo que hay que tener una cosa clara cuando se entra en política. Hay cosas que no están en el juego político, y el plan general no tiene que estar en el juego político. Y lo que tenemos que ser capaces, los miembros del equipo de gobierno, es de hacérselo entender a los miembros de la corporación, y los miembros de la corporación tienen que ser capaces de entenderlo. Tenemos que aprobar el plan general, vengan las elecciones o no vengan, porque el futuro de la ciudad depende de la aprobación de ese plan general, tanto el soterramiento como la pérdida de población, que tú lo verás todos los días en tu trabajo, que la gente joven, la gente de mi edad y la gente más joven, ha tenido que irse a los municipios limitrofes, porque en Torrala Vega ni hay pisos de las características que ellos necesitan o quieren, ni están a su alcance los que están en el mercado por la falta de suelo y la falta de oferta. Pero tanto en compra como en alquiler, lo mismo, se te van para las zonas. Es que lo digo por eso, porque yo para mí no tendría que entrar, como dices tú, en el juego político. Cuando tuve aquí a Iván Martínez de ACPT, pues me lo decía, yo le preguntaba que por qué os había quitado el apoyo que os había dado para la investidura y durante la legislatura, y me decía que la causa principal era que os habíais comprometido a aprobar un nuevo plan general y no se había producido. Entonces, claro, no aquí y no aquí, porque a veces aquí no se puede ser tan grandilocuente como se es fuera de cámara, pero fuera de cámara digo, pero madre mía, pero si es que, a ver, es algo tan esencial para la ciudad, que es que eso no se puede poner como valor encima de una mesa, sino que lo que se tienen que llegar es a acuerdos, ¿no? Bueno, si repasamos, si quieres, y deshojamos la margarita, y el equipo de Iván Martínez lo que nos exige a cambio de aprobar el plan general es que renunciemos al polígono de las excavadas. Exactamente. Nosotros entendemos que eso es una renuncia que la ciudad no se puede permitir. En el año 2007 tal vez sí podíamos renunciar a suelo industrial porque teníamos el polígono de Thanos-Biernes completamente vacío. En estos momentos el polígono de Thanos-Biernes está completamente vendido. La situación es completamente distinta. Necesitamos más suelo industrial para conseguir que los industriales de la ciudad de Torrelavega dejen de emigrar a Cartes, a Polanco, a Reocín, a los Corales de Vuelna, a Barros, y vean una ciudad que tiene suelo industrial. Eso históricamente. Cualquier torrelaveguense que piense en un amigo suyo, en un vecino, que tenga una empresa industrial en nuestra comarca, la mayoría de ellos la tienen fuera. Pero son torrelaveguenses que se han tenido que ir fuera porque en Torrelavega no había suelo industrial. Eso genera muchísimos problemas, tanto para el ayuntamiento como institución, como para el municipio, como para la comarca. No podemos permitirnos ese lujo. El Partido Popular nos pide a cambio de revisar el plan general, que yo esté de acuerdo no con sus condiciones, es una cosa, pero lo que ellos exigen es firmar el convenio del soterramiento, cosa que va a suceder en las próximas horas, y firmar un convenio por el cual la Consejería Industrial se comprometa a potenciar la ejecución de una estación intermodal, cosa con la que el consejero está completamente de acuerdo y que no vamos a tener ningún problema para firmarlo. Con lo cual, una vez superado el escollo del soterramiento y superado el escollo del convenio de la ejecución intermodal, yo creo que con el Partido Popular vamos a ser capaces de conseguir llegar a un acuerdo. Y luego está el equipo de Blanca Rosa Gómez Morante, de Torrelavega, con la cual creo que también vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo, por eso queda el peso de haber sido también alcaldesa de la ciudad y de tener una corresponsabilidad con los torralaveguenses, que creo que ya va a ser perfectamente capaz de asumir. Estamos quemando etapas, hemos empezado con el soterramiento, ahora nos toca meternos con el presupuesto y posteriormente con el plan general, pero yo estoy esperanzado de que seamos capaces de llegar a un acuerdo entre todos antes de las elecciones del 2019, lo cual nos pondría o nos daría la capacidad de cumplir el convenio del soterramiento y de aprobar el plan general antes de los cuatro años que nos marca. Exactamente, sería una de las mejores, ya sería como la guinda del pastel, yo creo. La guinda total del pastel, efectivamente, con que os pusierais de acuerdo, con que efectivamente lo del Partido Popular lo sabía, además el otro día, bueno, esta semana que ha venido María José de Uruaga a presentar precisamente los presupuestos generales, que es lo que se iba a dar para Cantabria y para Torralavega, y lo estuve escuchando en la Cámara de Comercio, efectivamente está de acuerdo con eso, con lo cual el que ya se vea el plan general ya más cerca de aprobarse, desde luego que sería un gran salto para la ciudad. El día 24 es un día histórico, el 24 de abril del 2018 quedará como día histórico, el día 29 también, y a partir del día 29, ¿qué? Bueno, en estos momentos ya estamos trabajando, es lo que comentábamos antes de esa dualidad, el equipo técnico ya está trabajando y el equipo político está trabajando cada uno en su papel. Los políticos estamos trabajando en la aprobación de ese convenio, en la firma del mismo y en la consecución de los fondos para ejecutar el soterramiento, pero ya hay un equipo de ingenieros que está trabajando en la redacción del estudio informativo. Es un proyecto a gran escala que define cómo se van a ejecutar las obras, cómo se van a ejecutar las vías alternativas, y posteriormente el estudio de impacto ambiental, que es en qué va a afectar al medio esa obra que vamos a ejecutar. Cuando el estudio de impacto ambiental y el estudio informativo estén desarrollados, se someterán a exposición pública para que todos los torralaveguenses, las entidades e instituciones afectadas puedan plantear sus alegaciones, modificaciones al proyecto. Se redactará la declaración de impacto ambiental, que habrá de ser favorable sin lugar a dudas, y será la primera piedra a nivel técnico para redactar el proyecto de ejecución y su posterior licitación para contratar a la empresa constructora. Todos estos parecen un poco pesados, pero al final son los pasos que hay que ir cumpliendo. El equipo de ingenieros que está trabajando ha sido contratado por el Ministerio de Fomento con 1.600.000 euros de presupuesto, lo cual es un auténtico lujo para la ciudad de Torralavega, tener un proyecto de esas características. Y una vez redactado el estudio informativo, ya sabremos cómo se va a desarrollar la obra, cuáles van a ser las afecciones, qué sacrificios adicionales va a tener que hacer la ciudad, como hablaba con anterioridad, ese posible tránsito de la vía de ferrocarril provisional para el transporte de mercancías a través del Boulevard Ronda, en qué va a afectar al día a día de los torralaveguenses y cómo vamos a minimizar esos perjuicios. Sí, sí, esos pequeños problemillas en el día. Sí, suena mucho mejor. Sí, esos pequeños problemillas en el día a día. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es que hay veces que, bueno, claro, es que queremos todo como ya des, pero volvemos a lo mismo. A veces, hasta que hagan una rotonda, por ejemplo, la que está a la entrada de Barreda, que nos parecía, madre mía, pues ahora es una gozada. Es decir, es una gozada de llegar allí, no hay ningún problema, de paso ha quedado muchísimo mejor. Bueno, es que vuelvo a lo mismo. Para estar bien, pues hay que pasar por estar un poco regular o por pasarlo un poco regular. Pero desde luego los beneficios, porque yo siempre lo he abogado por ello. Me acuerdo cuando se hablaba del Boulevard Ronda, que yo era mucho más joven, y más pequeña. Y decíamos, ah, el Boulevard Ronda, va, tal, no sé qué, era como un sueño. Me acuerdo para, me decía mi padre, para Portilla, el hacer un Boulevard Ronda era como un sueño. Y lo que ha traído ese Boulevard Ronda, lo que ha traído para la ciudad, lo que ha servido para la ciudad, esa ruta del colesterol que decimos todos, ha sido increíble para la ciudad y para quitar un poquitín de peso de tráfico y de peso de paso de mercancías por la ciudad. El Boulevard Ronda es otro ejemplo de buen planeamiento, buena previsión del urbanismo y es otro ejemplo de colaboración política. Lo empezó un alcalde, lo empezó Pepe Portilla, lo prosiguió Blanca Rosa Gómez Durante y lo terminó Javier López Marcano, mi padre, en el año 2002, creo recordar. Yo recuerdo esa inauguración con cariño. Ahí hicimos un paseo todos, desde las pistas de tenis hasta el Donos de la Inmobiliaria y era la consecución de una lucha de todos los ciudadanos. Y luego todas las pequeñas luchas que hubo dentro de ese proyecto, como puede ser la lucha del barrio Cobadonga y que luego ha llevado una transformación social y física del barrio. Sí, sí, desde luego. La misma transformación que va a llevar esta obra. Que va a llevar la obra del soterramiento y la misma transformación cuando hablas de la ruta del colesterol. Yo siempre lo pongo como ejemplo. Cambió el modo de vida de los torralaveguenses y su manera de ver la ciudad de Torralavega y sus puntos de vista. Yo creo que la obra de la pasarela sobre el río Besaya, que la tenemos proyectada en la citación, que irá desde más o menos Armando Álvarez hasta el otro lado del río a conectar con el Patatal y con el carril bici, nos dará otro punto de vista de la ciudad de Torralavega y de la interconexión de la misma con zonas tan preciosas de nuestro entorno como puede ser la Ría de San Martín o las playas de Suances de la Concha y de la Ribera. Desde luego, poco a poco la ciudad se va haciendo más sostenible, se va haciendo, lo que digo, más cosmopolita, más moderna. Tenemos pulmones maravillosos, como puede ser la Viesca, que para mí, yo siempre lo digo desde aquí a todos los que no han ido, por favor, daros un paseo, daros un paseo, iros con los niños, iros a comer, a cenar, recoger los residuos siempre, por favor. No lo dejéis todo tirado, porque lo queremos todo bien para todos y desde luego es algo para disfrutar. Yo que siempre que se hace una marcha, pues siempre pasa por allí, la marcha de la mar, la marcha contra el cáncer. Es un auténtico placer tener eso, es que lo tenemos en la ciudad, porque es que, madre mía, si Madrid tuviera eso, que vamos, que dice el retiro como si fuera, Dios mío. Entonces, por favor, o sea, disfrutar de la ciudad, es para disfrutar de la ciudad, de tenerlo tan cerca, de tener ese pulmón, de sentarte allí, de estar a un paso del centro y estar allí con todos los árboles, además que está todo, ya digo, súper cuidado, súper bien, una gozada y que ha supuesto una transformación para el barrio Covadonga y todo lo que rodea a la Viesca. Sí, sí, hay tres puntos de la ciudad de Torralavega que no son conocidos por todos los ciudadanos, que son importantísimos. Uno es la Viesca, sin lugar a duda, otro es el macizo de obra, en el que hay tres bienes de interés cultural, en el vecino municipio de San Felices, pero en el macizo de obra, hay cinco cuevas, patrimonio de la humanidad, tenemos un bien de interés cultural en nuestro municipio, que es la Fuente de las Palomas, y una preciosa zona de estancia y de barbacoa con una réplica de un castro cántabro, es una auténtica preciosidad y no todos los torralavegenses se han acercado algún día ahí, que se puede acercar en coche incluso. Tenemos el parque de la Viesca, que es una auténtica gozada, como años de trabajo han dado su fruto, tenemos un mantenimiento muy digno, está precioso, está muy cómodo, está accesible. Con muchísimos bancos, con muchísimos todos. Está precioso. Y luego tenemos el carril bici que une la playa de Suances con los corrales de Buelna, que es una auténtica maravilla. prácticamente le cojas por donde le cojas. Aún en la parte más industrial de la ciudad de Torralavega. Aun pasando por Solvay. Eso es, da una perspectiva completamente distinta de la que tenemos y una manera de vincular todo, tanto el medio ambiente como la economía y la industria de la ciudad, que es una auténtica gozada disfrutar de ello. Yo, como decías, tengo dos niños pequeños que les voy pegando mis vicios, uno de ellos en la bicicleta, y les encanta por allí llegar hasta Suances. Es una auténtica pasada. El único problema es el tema de la Vuelta Austrera, que es lo que está sin asfaltar y está un poco regulín. Tiene dos problemas. La Vuelta Austrera, que se arreglará enseguida. Y luego tiene otro problema importante, que es la conexión de Torralavega con el propio carril bici. Sí, efectivamente. Que es peligrosa y que vamos a solucionar con esa pasarela. Lo cual va a hacer que cualquier Torralavega desde cualquier punto de la ciudad coja el Boulevard Ronda, el carril bici, una buena acera y se plantea en Suances sin cruzarse, sin un solo coche. Hace unos días algún concejal hacía una broma. Igual, probablemente no se crucen con ningún coche, pero tal vez tengan que cruzarse con un tren en el caso de que pasemos el tren por el Boulevard Ronda. Pero eso será una cosa puntual y será por una buena causa. Tener en cuenta que yendo por el carril bici, que además, o sea, te puedes ir perfectamente a primera hora de la mañana. Bueno, si vas a lo mejor con niños tan pequeños, a lo mejor no tanto, pero si vas con... Puedes llegar perfectamente a estas Juances, llegas a estas Juances, te tomas unas rabas, te tomas unas rabas y vuelves tranquilamente si quieres. Y es una auténtica gozada bestisness, bestisness por la zona de Solvay. Parece mentira que al lado de una fábrica tan grande como Solvay, ves cisnes, ves salmones, ves peces, ves cosas que es que dices, Dios mío, pero es que lo tengo a dos pasos de la ciudad, ¿cómo es posible? Hay que disfrutarlo, hay que ir a esos sitios, no irnos tanto a otras zonas que al final no nos van a aportar nada, sino ir ahí con los niños, hacerles disfrutar del medio ambiente, de todo eso que gracias a los impuestos de todos se ha podido hacer, se ha podido hacer y desde luego hacer esas interconexiones. Bueno, Javier, Bueno, hemos hablado de todo, siempre nos pasa. Sí, sí, siempre nos pasa, siempre nos pasa. Oye, ¿se aprobarán los presupuestos? Sí, es que si no lo pregunto no me cae, muero, muero. Yo creo que sí, nos toca seguir trabajando mucho, seguir esforzándonos, llegan acuerdos, está la gente ahí preocupada porque los presupuestos no se puedan aprobar. No, yo creo que al final los políticos no somos tan malos, por lo menos los de esta ciudad y sabemos ponernos de acuerdo y sabemos que esos presupuestos son importantísimos, tenemos desde las aceras de Paseo del Niño, la peatralización de la calle Ancha, la transformación de esa parte de la Plaza Mayor, tenemos la carretera de la montaña, tenemos la obra de la pasarela, la del centro cívico de Sierra Pando, tenemos las cubiertas de las pistas deportivas de Nueva Ciudad y de Thanos, tenemos el parque infantil de La Llama, tenemos obras que dependen de ese presupuesto que la impresión es que va a ser precioso y va a ser una de esas obras, yo creo que todas están bien pensadas, pero con... De esas lucidas, obras lucidas. Todos los animales son iguales pero unos más iguales que otros, pues esto pasa con las obras, todas las obras son acertadas pero unas más acertadas que otras y esta es una obra que con poca inversión vamos a conseguir potenciar una plaza que tenemos preciosa, que tenemos muy abierta, que la tenemos muy amplia pero que la tenemos a falta de esos equipamientos que la hagan disfrutable por parte de la gente. Pues lo dicho, no te voy a decir darle un beso a Ñigo de la Serna, aunque muchas, seguro que te lo diría, seguro que te lo diría, pero... Le daré un beso a Ñigo de la Serna y otro a Miguel Ángel Revilla por el esfuerzo que han hecho los dos para que esto se va a adelantar. que haya estado Miguel Ángela ahí dando caña me lo contó en esa Navidad y te estoy ahí dando caña y trabajando y muchas gracias de verdad porque creo que no lo sé porque yo no soy política ni espero serlo pero desde luego yo creo que que debe de ser una satisfacción personal importante él como tu padre ha estado en muchísimas cosas a lo largo de su carrera política el decir yo estuve allí yo formé parte de esto estuve allí en el momento estaba en ese momento del cambio de mi ciudad del cambio de que mi ciudad vaya a ser una ciudad más moderna y lo que digo y mejor y más sostenible yo estaba allí desde luego debe ser una satisfacción personal importantísima aunque te quedan muchísimos años de vida política de vida personal y de todo pero es un hito importantísimo yo creo la política tiene muchas cosas malas muchísimas cosas malas que no hace falta que digan los torramenses porque lo saben pero tiene pocas cosas buenas pero son tan grandes que te compensa por supuesto te compensa creer o sentir que el soterramiento es parte tuya también porque te llevas esforzando todos estos meses en que ese convenio salga adelante correos electrónicos cartas teléfonos llamadas para arriba y para abajo pero te compensa igual que a otros políticos igual que seguro que a mi padre le compensa haber estado en el soplado haber estado en el malecón en el concha espina en todas aquellas obras que al final después de tu carrera política echas la vista atrás y dices pues seguro que aquí un trocito de este edificio tiene un granito has dejado tu impronta tiene un granito de arena mío y de eso te hace sentir orgulloso otras veces digo que la política es como el tabaco que es malísimo pero la gente fuma pues es de todas maneras tú lo tienes metido en vena me parecía a mí que estaba metido en vena no había casi opción nací ya eso naciste ahí naciste viviéndolo viviéndolo que sabes pues muchísimas gracias un beso para los niños y para Patricia Leticia 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 estaba pensando en otra cosa que luego va a pensar que ando por ahí Leticia por favor Patricia no Leticia Leticia por favor me matas me matas y lo he dicho un día histórico este viernes muchas gracias este viernes para esta ciudad muchísimas gracias hasta cuando quieras y a vosotros nada os dejo un minuto de nada 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 tres anuncios o cuatro y enseguida estoy aquí de nuevo como veis estoy pletórica y feliz